¿Cómo superar a tu ex? Muy sencillo, lo único que tienes que hacer es embriagarte diario durante 3 meses Vigilarla todas las noches mientras duerme Empezar a ir al gimnasio y ponerte bien mamado Compras una muñeca inflable y un litro de lubricante También puedes intentar suicidarte Ok, una vez que hagas todo lo anterior y te des cuenta de que nada de eso funciona Ahora sí, nosotros podemos ayudarte con eso Esto es ser hombre ¿Cómo superar a tu ex? La máxima pregunta Una de las dudas más importantes que todos van a tener que enfrentar alguna vez Y es que todos queremos esa respuesta mágica que lo resuelva así Si buscas ayuda en línea o le preguntas a tus amigos Vas a recibir todo tipo de respuestas Ya, güey, ya, güey, ya, la verga, ya, güey, ya, ya Eso no me dice nada Tienes que superarlo, güey Tienes que superarlo Sí, pero ¿cómo? Cógete a su hermana, güey Y ya No sé por qué soy tu amigo Mientras, la única respuesta real que vas a encontrar para superar una pérdida es El tiempo Esa es la única verdad universal El tiempo lo cura todo Ahora espera No es tan simple Se dice que en promedio el tiempo que te va a tomar superar a tu ex es La mitad La mitad del tiempo que fueron pareja es el tiempo que te va a tomar superarlo al 100% Si su relación duró un año, te vas a tardar 6 meses en superarla Si duraron un mes, te vas a tardar 2 semanas Si duraron 10 años, ya valiste ver Pero la respuesta del tiempo no es la que estás buscando Lo que quieres es acelerar ese tiempo y pasarla lo mejor posible durante el proceso de superación de exnovia Y para que eso funcione bien, deberás sumarle a tu cerebro una ausencia total de información sobre tu ex Porque si el tiempo fuera como una barra que va disminuyendo para que al fin, cuando llegue a cero, la puedas superar Ver a tu ex, o ver sus fotos, o llamarla, va a provocar que la barra se resetee No se resetee al 100%, digamos que al 70% Pero otra vez hay que esperar tiempo para que pueda llegar la barra hasta cero Es por lo anterior que después de hacer varios cálculos avanzados de matemática Y 5 tazas de café cargado Hemos desarrollado una fórmula matemática que te va a ayudar al proceso de superación de exnovia En ser hombre, como sabes bien, creemos en el poder de la mente En cambiar ciertas actitudes En controlar las influencias e información que tu cerebro procesa Y creemos en que puedes cambiar tu esquema mental y provocar que obtengas los resultados que deseas Entonces lo que tenemos son dos factores que vamos a tomar en cuenta para acelerar el proceso de superación de exnovia Uno, se dice que es tiempo Y hasta ahora sabemos que es la mitad de lo que duraron El segundo factor es información Todo lo que tenga que ver con Kimberly, digo, con tu exnovia Verla en persona, fotografías, redes sociales, sus amigos Incluso algunos lugares a los que iban juntos Lo más de eso que puedas evitar va a acelerar el proceso ¿Por qué? Verás, creemos que para superar a tu exnovia más rápido Debes evitar que tu mente se vea influenciada con recuerdos Y evitar revivir emociones Por lo tanto, entendemos que debe pasar un tiempo para que la superes al 100% Y recuerda que ese tiempo es como una barra que va disminuyendo cada día Lo que quieres es que esa barra llegue a cero Pero para que llegue más rápido a cero Debes desintoxicar tu mente de emociones idiotas y recuerdos románticos Porque si tú ya estás disminuyendo la barra Y por alguna borracha razón la ves en persona O te quedas viendo a sus fotos O vas a su lugar favorito a actuar como romántico idiota La barra se va a resetear Y ahora, otra vez, deberás dejar pasar más tiempo Recuerda que no se va a resetear al 100% Pero si ya estabas por acá Haber revivido esas emociones y recuerdos Pues no te conviene Ahora, además de eso, ese tiempo lo puedes acelerar Pero no con magia ni drogas Verás, la gente normal tiene que pasar la mitad del tiempo Que duró su relación con su ex para superarla Porque viven como gente normal y tienen experiencias promedio Pero no es el tiempo en sí lo que debe pasar Son la cantidad de experiencias que tengas en ese tiempo Si aumentas tus experiencias y las consigues en menos tiempo Podrás superar a tu ex novia aún más rápido Mira, estudios reflejan que el hombre promedio de ahora Consigue 8 parejas sexuales en su vida 8. Entre novias, aventuras y amigas calenturientas Si tú por lo menos duplicas tu capacidad de conseguir mujeres Podemos decir que vas a superar a tu ex En la cuarta parte del tiempo que duraron Y eso viendo en los conservadores Puedes triplicar tu capacidad Puedes cuatruplicarla Eso ya depende de ti Depende que tanto practiques y apliques lo que enseñamos aquí Entonces, para terminar, ya sabemos 1. Hay una barra de tiempo que debe llegar a cero 2. Debes mantener tu mente limpia de recuerdos y emociones idiotas Para permitir que la barra siga disminuyendo Y 3. Puedes acelerar la barra si aumentas tus experiencias Saliendo, conociendo, viviendo Y ahí lo tienes Cómo superar a tu ex Solamente te va a costar un chingo de trabajo Y ahí lo tienes Cómo superar a tu ex Solamente tienes que seguir estos pasos O también puedes hacerle como todos los demás No superarla hasta que por fin crees que la superaste Pero no es cierto Y después te das cuenta de que por fin todavía no la superas Y ya después como de 3 años Ya la superaste sin que te diste cuenta Pero toma más tiempo y es más aburrido Si te ayudó este video dale click en el botón me gusta Y si quieres aprender más de ser hombre Suscríbete a este canal Coméntanos en la parte de abajo ¿Qué opinas de nuestra fórmula de superación de exnovia? ¿Ya superaste a tu ex? Yo soy Christopher Y recuerda Ya güey Ya la ver Ya superalo Y cógete a su hermana No sé güey Si no supiste amar Ahora te puedes marchar